Le pregunto, ¿ha transitado al oeste del valle? A lo mejor le tocó ver mucha actividad por parte de las autoridades. Le vamos a dar seguimiento a esta actividad policíaca justamente en la ciudad de Glendale, luego de que se registrara una balacera. Ahí ya se encuentra Jackie López. Jackie, platícanos. ¿Qué se sabe hasta estos momentos? Buenas tardes. Paola, hace unos instantes las patrullas se retiraron de esta escena, este local ubicado en la avenida 55 y Glendale, donde alrededor de la una de la tarde se registró una balacera que dejó a un hombre herido de gravedad. Esto de acuerdo con las autoridades. Según la información, el sospechoso huyó antes de que llegaran los oficiales. Ahorita vemos que ya están los empleados prácticamente retomando actividades. Nosotros logramos hablar con residentes en el área quienes se muestran preocupados ante estos hechos. Sí, claro que sí, es muy sorprendente porque por aquí transita mucho tráfico, vienen muchas familias a comer aquí al restaurante donde ocurrió el incidente, a los restaurantes pues cercanos y pues sí, en plena luz de día que pasen este tipo de cosas y es muy preocupante. Antes de este enlace en vivo, contactamos al departamento de policía de Glendale para ver si tienen una actualización en el estado de salud de la víctima o si ya lograron localizar al sospechoso. Estamos a la espera de que nos den más información. Nosotros le estaremos actualizando. Con esto me voy en vivo desde Glendale, Jackie López, Noticiero Telemundo, Arizona. Gracias.